Una persona salvadoreña que visitó recientemente el país y que venía de Europa presentó síntomas de sarampión. Esto llevó a las autoridades de salud a mantener en observación a cerca de 25 personas que mantuvieron contacto con ella para evitar una posible propagación del virus. Hemos estado dando seguimiento a estas personas y no han presentado ninguna sintomatología. Si dentro de unos tres o cuatro días ya no presentamos más casos, podemos declarar cerrado este asunto sin mayores consecuencias para el país. Salud reiteró que el país cuenta con un esquema de vacunación para prevenir el sarampión. El último caso fue registrado en el año 2001.